El ganadero pide monta, el ganadero pide monta Fuerte, confort Nicki, 10 separ Theory samba ¡Hстройera, Lulu! Tifa kiostla Ahora, ahí va, ahí va, Ferencialo ¡S quilé, ¿czkulia! Ahí se va, ahí se va Всё, la vuelta se va, se queda Tfigzaja sigue, el corte se agarra Ahí se va la vuelta El hombre sigue y nos lo Lee trajo, bonito ¡venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Venga, aplauso! ¡El hombre le pelea! ¡El hombre se agarra! ¡Mira nomás! ¡Gárrate ahí, agarró! ¡Mira listo, hombre!